Con la llegada del capítulo 72 parte 2 de Skibiditoilet, fuimos testigos del combate entre el G-Man Toilet y el Astro Toilet, el cual estuvo bastante épico y creo que también es uno de los combates más épicos de toda la serie. Pero sin duda algo que a muchos nos ha dejado bastante impactados y sorprendidos, además de la aparición de un nuevo Astro Toilet, el cual Dafoe Boom ya había confirmado anteriormente, es que el Titan Camera habló por primera vez, diciendo lo siguiente. Siendo esto bastante épico e interesante, ya que obviamente esto lo dice debido a la muerte del cameraman de Estapacaños, del cual ya le he hecho algunos videos anteriormente de que estos dos personajes tenían una especie de conexión como si fueran hermanos. Pero el solo hecho de que pueda hablar es bastante extraño, ya que durante toda la serie nunca habíamos escuchado hablar a un cameraman, siendo los únicos en hablar los Toilets y TV-mans, mientras que los Speakerman solo se han limitado a emitir sonidos. Es por eso que podría haber una que otra explicación para esto, y es que como sabemos los cameraman son robots o algo así, y es que si recordamos en la escena adicional del capítulo 70 parte 3, vemos que algunos cameraman se encuentran en la base siendo reparados, por lo que posiblemente puede que les empiecen a añadir un modulador de voz o un tipo de comunicador para poder hablar, el cual fue implementado al Titan Camera desde el capítulo 23 hasta su regreso en el capítulo 50. Aunque nunca antes habló, si había emitido sonidos, y es que curiosamente en el capítulo 49, mientras el cameraman del pop observa a su alrededor y ve el símbolo de los cameraman, se puede escuchar el siguiente sonido, el cual evidentemente es como una especie de rugido o algo así, por lo que al no tener cuerdas vocales, este comunicador podría reemplazarlas, dándole la habilidad de comunicarse. Otra teoría que es igual de interesante, es la de que como sabemos, los TV-man a pesar de tampoco tener cuerdas vocales, si pueden hablar, por lo que posiblemente en algún momento fuera de cámara, los TV-man o el propio Titan TV, pudo implementarle algún comunicador TV-man al Titan Camera, con el cual podría comunicarse, aunque esto genera algunas dudas, ya que recordemos que los TV-man hablan al revés, por lo que si fuese verdadera esta teoría, el Titan Camera no diría For Plunger, sino que lo diría al revés, pero en este capítulo lo escuchamos perfectamente, aunque por otro lado, este comunicador podría haber sido configurado, para que no hablase al revés, y si se escuche como lo escuchamos, pero la verdad, esta teoría es un poco más rebuscada. Además de lo ya mencionado, otra teoría la cual es bastante parecida, a la de los TV-man, es que en vez de que ellos le hubieran dado, un comunicador al Titan Camera, podrían haber sido los Toilets, pero no directamente, ya que como sabemos, la base Toilet era bastante grande, y llena de tecnología, por lo que quizá, los Cameraman encontraron una tecnología, para poder hacer hablar al Titan Camera, pero esta teoría, es un poco más descabellada, ya que si hubiese sido así, estaríamos hablando de que los Toilets, utilizan un comunicador para hablar, y no serían personas convertidas en Toilets, por lo que evidentemente, descartaremos esta teoría. Aunque de momento, este ha sido el único personaje en cámara, con la habilidad de hablar de momento, no se sabe si otros personajes cámara, también lo pueden hacer, ya que a pesar de que muchos han muerto, nunca escuchamos algún grito de dolor, por lo que también da a entender, que esta tecnología de comunicación, la cual usa el Titan Camera, debería ser bastante reciente, y si en verdad, este comunicador existiese, quizá el Titan Speakerman, también podría hablar, además de emitir sonidos, por lo que solo nos queda esperar, más adelante, si en los próximos capítulos, escuchemos a más personajes hablar, como los Cameraman, la TV Woman, o hasta el propio Titan Speakerman. Ya para ir terminando con este video, sin duda, el Titan Camera, le tenía bastante aprecio, al Cameraman de Estapacaños, y este momento, es la prueba, el cual nos da el indicio, de que el Titan Camera, no se detendrá, hasta acabar a los Toilets, y al propio G-Man Toilet, para vengar la muerte, del Cameraman de Estapacaños. Pero hay algo, que él no sabe, y es que este Cameraman, no murió por los Toilets, sino porque Dafuk Boom, lo quiso así, por lo que esto genera, muchas preguntas, como por ejemplo, ¿el Titan Camera, acabará a Dafuk Boom? ¿Cuál es el plan, que Dafuk Boom, le mencionó al Loki Cameraman, en el capítulo 70, parte 3? ¿Y si acaso, volverá el Camera Simp, o solo son rumores falsos? Quizá en los próximos capítulos, se nos respondan, estas preguntas. Si te gustó el video, no olvides regalarme, un me gusta, suscribirte a mi canal, y activar la campanita, para más videos, como este. También aprovecho, este momento, para saludar, a los miembros del canal, por estar unidos. De veras, muchísimas gracias. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!